Hola, soy el Magallanes y bueno, estas son 7 cumbias inmortales que han sobrevivido al paso de los años. Estas cumbias fueron grabadas antes de la década del 2000, así es que por lo menos tienen más de 21 años. Hoy tenemos... El primer tema de esta lista corre a cargo de Los Rancheritos de Topo Chico y fue grabada en 1980. Creo que también la popularizaron un poquito Los Correcaminos del Norte. Tono de Mi Bemol, Chiquilla Cariñosa. Chiquilla Cariñosa, estás atormentado, no sé lo que me pasa cuando te tengo a mi lado. Chiquilla Cariñosa, estás atormentado, no sé lo que me pasa cuando te tengo a mi lado. Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón, me sudan las manos, me llena de emoción. Me lleva a su despecho, me lleva al corazón, me suba la mano, me llena de emoción. El siguiente tema de la lista corre a cargo de Los Invasores del Norte y es un cover. Bueno, tono de Sol. Que la dejen ir al baile sola, solita y sola, solita y sola. Que la dejen ir al baile sola, que deje el teléfono de donde va a estar. Todos los sábados pasa lo mismo, llega su padre y la saca a pasear. Pero este sábado es mío y me animo, me acerco a ella y la saco a bailar. En el número 3, tenemos lo que yo le llamo el primer One Hit Wonder de la música norteña. ¿Saben quiénes son los pedernales del norte? Yo tampoco sabía. La del moño colorado, pa-ca-ra-ca-ra, pa-ca-ra-ca-ra, pa-ca-ra-ca-ra. Me trae todo el día mareado, pa-ca-ra-ca-ra, pa-ca-ra-ca-ra, pa-ca-ra-ca-ra. Me trae todo el día mareado, pa-ca-ca-ca-ra, pa-ca-ca-ra, pa-ca-ra-ca-ra. La del moño colorado Un, dos, tres, cuatro Será fe que yo encontré Una voz de ternura Que me llena de placer Cuando la oigo hablar De ella me enamoré Aunque nunca la conocí Sueño en su querer En sus brazos quiero dormir Escucho cada día en la radio Seguro que la vuelvo a oír En el cielo busco mi estrella A la luna quiero subir Voy desvelado Por esas calles esperando encontrar A esa voz de ángel que quiero amar Yo seguiré Desvelado y sin amor Tengo un tutorial de esta canción Tiene un chingo de acordes Y mis respetos para el que la armonizó La neta, está muy perra El penúltimo tema de la lista Casi se queda afuera Por la sencilla razón de que fue lanzada En el 99 Bueno, 31 de diciembre de 1998 Grupo control El Tau Tau Vente morenita bailemos el Tau Tau El algoritmo que ha causado sensación Vente morenita bailemos el Tau Tau El algoritmo que ha causado sensación Se baila así De medio lado Acurrucao El Tau Tau El Tau Tau De medio lado El Tau Tau Acurrucao El Tau Tau De medio lado Tau 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 También tengo tutorial de eso Y para finalizar esta lista, la cumbia más longeva de este top, escrita por allá de 1973 por el yaqui, la yaquecita. Ay, mi yaquecita, ay, mi yaquecita, tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita. Bueno, ya saben, como siempre, déjenos comentarios, somos chidos, y si no, también serán bienvenidos. Bye.